... Estamos todos apoyando y bueno, de acá no nos vamos a mover hasta que esto se aclare y que aparezca esta chica, lo que estamos todos esperados. Sí, seguimos acá acompañando a la familia, hasta que aparezca, vamos a seguir en la compañía de su mamá y de toda su familia, junto con toda la comunidad. A partir de las 19.30 horas vamos a estar nosotros en la plaza de Urlingan, el que no pueda venir en la plaza de su barrio. Pedimos ayuda, ni un chico menos en nuestro país. ¡Justicia! 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 Lo único que vi en una bolsa era una mano que estaba abierta, la bolsa, lo único que vi. Ajá, bien. ¿Y a qué era fue esto más o menos? Tres y media de la tarde, no sé. La verdad vino la señora que cartoneaba, vamos a decir. Se sentó ahí, justamente vino la dueña del kiosco y le preguntó qué le pasaba. Y ella le contó que había una bolsa que tenía, que había una persona muerta. Y automáticamente la señora del kiosco, la esposa del señor, le llamó a la policía en dos o tres minutos y la policía estuvo acá. Cuando me acerqué, vi lo único que vi, el bracito que estaba dentro de la bolsa. Y enseguida llegó la policía y ya lo recibió. Y ya llegó la policía. Cuando pasó la policía, yo seguía atrás de la policía. Eso es todo lo que yo vi. Ya pasó. Que me la trajeron muerta a Candrela. Y todo lo que sale por televisión es todo mentira. La gente que me conoce sabe bien que todo lo que están inventando, porque no tienen más noticias. ¿Con qué, Carola? Con respecto a las hipótesis de la policía. ¿Con qué? Con respecto a todo. A que investigan a mi familia, me investigan a mí, me dicen que yo me fui, sí, ayer. Decían que yo estaba desaparecida. Me fui a llorar a mi hija. La escuchamos, chichis. Fui a llorar a mi hija. Tenía necesidad de llorar. No la pude enterrar tranquila. No me dejaron enterrar a mi hija. 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 No me dejaron enterrar a mi hija.